Música Música Vamos otra vez con el montonero Música 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 En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que se llama cargosanto, que se llama cargosanto. Cholito, cholito, en el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que se llama cargosanto, que se llama cargosanto. Cholito, cholito, hay sí, hay no, hay sí, hay no, no te pides con el pein, por el pein de que me tengo yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no te pides con el pein, por el pein de que me tengo yo. ¡Alela! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!